¿Qué tal amigos, amigas, niñitos, a todos los que llevan su niño interior? Todos llevamos un niño hoy, 30 de abril. Feliz día del niño a todos. Sergio, aquí felicidades también porque siempre llevamos un niño dentro de nosotros. Creo que es la mejor etapa de los seres humanos, ¿no? La niñez. Cuando no te preocupa completamente nada, solamente el vivir todos los días. Creo que hay veces que extrañamos esa niñez. Me acuerdo mucho cuando yo era pequeño y deseaba ser grande porque quería ser lo que yo quiera. Quería ser bombero. Yo quería ser ingeniero petroquímico. Me gustaban las plataformas y todo eso, pero me atrajo más el periodismo al final de cuentas, ¿no? Pero hoy sobre todo es un día muy especial para todos los niños. Lamentablemente no podrán festejarlo como todos los años. Sin embargo, yo creo que hay papás que podrán hacer este día especial a sus hijos. Esos niños, la niñez abarca de los 0 a los 12 años. Esos niños que son valientes, esos niños que están asimilando lo que está pasando este día. Creo que los papás te vieran a hacer un diploma y entregarles un reconocimiento por ser valientes y por estar pasando estos días en casa. No hay que ser valientes, hay que ser valientes. Yo me refiero a eso porque estar encerrados, no salir. Esos niños que anhelan jugar en la calle, correr por los patios, ir a la escuela, convivir con los amigos. Hoy día de pizza, día de películas. Creo que este día será, para ellos quedará en su memoria, ¿no? Así es. Fíjate, Sergio, que hay muchos niños que yo conozco aquí en mi comunidad donde vivo. Que hay niños que ya saben la situación del coronavirus desde esta edad. Y lo que están haciendo, ellos se están aceptando. Incluso me comentan que les ha ido muy bien estar en casa, estar como que encerraditos. ¿No? Eventualmente salen al patio de su casa enfrente y salen a hacer algunas actividades, hacer carácter, entrenar. Y me comentan que se sienten muy bien. Y hoy, con motivo del Día del Niño, pues los papás tienen que organizarles a lo mejor algún pequeño convivio, un pastelito, la reunión, la comida en casa. Como tú dices, las pizzas, las palomitas, ¿no? Y esa convivencia motivando a los niños a que, bueno, hoy estamos viviendo una situación atípica. Y, pues, el festejo del Día del Niño, como en otros años, ya no se va a hacer público. Todo va a ser en casa, desafortunadamente. Pero también tiene sus ventajas, como tú dices. Sí, claro, porque, fíjate, hoy es un día que no debe pasar desapercibido para la niñez. Claro que no es el momento para ya conocer, visitar a los primos, ir con los abuelos, ir con los amigos. Es celebración en casa, en familia. Y pueden hacer un maratón de películas. Tenemos Netflix en casa y en las ciudades pueden hacer un maratón de películas. Pueden hacer las palomitas. Pueden hacer el helado. Los papás tienen que buscar esta idea. Tienen que trabajar la cabeza este día para que este momento no se les olvide a los pequeños. Las niñezes, digo, es tan maravillosa que a veces hacen preguntas que uno dice, ¿cómo se les ocurrió? Pero había un reportaje que decía, ¿por qué coronavirus? Porque andan con una coronita, imagínate. O puedo abrazar a mi perro, o ¿cuándo voy a abrazar a mi mamá? O ¿cuándo voy a poder salir con mis papás? O sea, son muchas preguntas que se hacen los niños. Sin embargo, sin embargo, digo, ya llegará el momento de volver a hacerlo. ¿No, Toni? Así es, fíjate. Así es. Fíjate que me están comentando algunas personas que quieren entrar para comentar que algunas personas, mamitas, y los niños que están en clases, me dicen que están conectados, tomando clases y haciendo tarea en línea. Ah, fíjate. Pues qué bien, o sea, tiene estas cuestiones de estar en casa haciendo la tarea, en línea es otra, también es otra forma que los pequeños están viviendo. Y ellos, pues, la tecnología es más fácil, tener acceso, siempre decimos, los pequeños, desde los cinco o tres años, ya pueden entrar al celular, prenderlo y buscar programas, caricaturas y jugar. O sea, y seguramente han de estar felices ellos, pues, estando en la plataforma, aunque también habían dicho que hay quejas, que los niños se cansan, se estresan también a estar en la línea porque luego no les entienden. Si de manera presencial se les hace muy complicado tomar clases, pues, imagínate también en línea se les hace complicado a los menores. Y luego a las mamás de explicarles, pues, también vemos muchos videos o memes donde la mamá o el papá les está diciendo, explícame bien para que yo te explique cómo te comentó la maestra. Entonces, es muy chusco la situación de estar estudiando a través de las plataformas digitales. No, sin duda alguna, esta cuarentena que estamos pasando, seguramente los niños van a salir más fortalecidos, igual que los adultos. Esto nos está cambiando la vida. Yo me preguntaba hace un momento, ¿qué hubiera pasado si esta cuarentena lo hubiéramos vivido en los 80, 90, cuando no teníamos internet? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo sabríamos qué está pasando en el mundo? Bueno, solamente dependíamos de Televisa, Televasteca, Inevisión. Imagínate, ¿qué sería de nosotros? Actualmente, gracias a la tecnología, estamos comunicados. Justamente como estamos haciendo tú y yo, y nos estamos conectando con nuestros amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, podemos darles a conocer nuestros sentidos, nuestras opiniones sobre lo que está sucediendo. Pero no me imagino qué hubiera pasado hace veinte, veinticinco años, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, Don Abel, que ya está conectado con nosotros, siempre siguiendo la señal de Cancún Channel, está aquí presente. Saludos a todos. Don Abel, platíquenos cómo vivió usted su infancia, cuál era, qué se festejaba, y hoy cómo, pues, la está pasando con sus nietos, con los niños, con su niño, cómo lo está consintiendo también. Bueno, yo me acuerdo lo que nos platica Don Abel Durán, que siempre está pendiente de nosotros. Pues yo cuando era niña, yo me acuerdo que jugaba mucho al juego de té, a las muñequitas, a hacerle ropita. La verdad, pues, era una chica, una niñita muy feliz ahí, jugando a la comidita. Y hoy, estando en casa, hay que hacer comida de verdad. Todos los días estamos ingeniando qué hacer con mis hijas que hoy comentaste, la verdad, una anécdota. Pues, creo que en todo Cancún dos cosas. Amaneció un poco con humo, que hay varios incendios. Entonces, sí, también acá se sintió mucho el humo. Y la segunda es que, aunque ligeramente, pues, lloviznó en gran parte de la ciudad de Cancún. Un poco, medio refrescó el agua. Estaba fría y dije, oh, el niño llovió. Entonces, salieron al patio aquí atrás a mojarse, a jugar como niñas. Y la verdad, me recordó mucho cuando estaban, efectivamente, bebés. Yo creo que ya son, pues, mayores de edad estaban disfrutando la lluvia, ¿no? Así nos pasaban. Salíamos a la calle a mojarnos, a jugar descalzos, a correr. Y, bueno, yo también, mis hijas vivieron este momento de la lluvia hoy. No, sin duda alguna, jugar bajo la lluvia, jugar bajo la lluvia, tirarte en el lodo en la niñez era extremadamente padrísimo, ¿no? Me tocaba jugar con las canicas, me tocaba jugar con las llantas, girar llantas. Me tocaba jugar con la famosa chácara, el avión que iba brincando uno. No sé, tuve una niñez muy padre que, nada comparada con la actualidad, ¿no? Actualmente los jóvenes se la pasan, los niños se la pasan en internet, en la televisión. En una ciudad, sobre todo, pues no hay mucha libertad como en los pueblos. Entonces, actualmente la niñez, los niños saben más de computadora que nosotros. Ellos nacieron con el chip ya insertado, como pareciera, ¿no? Manejan la computadora, manejan la tecnología de manera increíble, esos niños de hoy día. Definitivamente. En la calle, desafortunadamente, bueno, tanto restaurantes, cines, los parques de diversión, todo está cerrado, así que como los niños no pueden salir, están en casa, disfrutando, pero que no hay nada para felicitar a los niños. Seguramente los papás se la van a ingeniar para celebrar, ¿no? De manera interna, de manera familiar, ya comerán helado, ya jugarán, armarán quizás crucigramas, un rompecabezas como el que armaste de tantas piezas, ¿no? Seguramente. Sí, de quimientas piezas. Seguramente los papás, seguramente buscarán. Los papás, luego son muy ingeniosos, ¿no? Para celebrar este día. Hay que hacer este día, para los niños, inolvidable. Independientemente de que estén encerrados en cuarentena, hay que hacerlos inolvidados en familia. Yo creo que ya habrá tiempo para los abrazos de los abuelos, de los tíos. Hoy día hay que celebrar con los niños porque son... Hay que darles un reconocimiento a esos niños porque son valientes. Aunque no entienden el porqué de las cosas, se hacen miles de preguntas. Por cierto, el programa de hoy en la noche, el de César, que transmite el doctor Gatell, va a ser este... De niños van a hacer preguntas al doctor Gatell. Seguramente preguntas que... Algunos arrancarán la risa, seguramente, porque ¿cómo se les ocurre, no? Por ejemplo, decir, este... ¿Hasta cuándo acaba esta? ¿Por qué me urge salir? ¿Puedo salir con mi perro? ¿Por qué no puedo abrazar a mi papá? Preguntas infantiles que dirías tú. Los niños sí están... En el fondo sí están sufriendo lo que está pasando, ¿no? Sí, no sé si has visto algunos videos donde un niño sale corriendo que no tenía tiempo de no ver al papá y el papá es médico. Entonces, te conmueve el corazón cuando el papá... El niño emocionado ve al papá para abrazarlo y el papá lo tiene que contener para no abrazarlo. Bueno, y entonces como que te da el sentimiento de que él se tiene que arrodillar y decir que no puede abrazarlo porque tiene que trabajar del hospital y no lo quiere contagiar. Entonces, es un sentimiento que a lo mejor los menores no entienden y dicen, ¿por qué papá no me abraza? Pero el papá lo está haciendo, es una muestra de amor para no enfermarlo. Pero es doloroso porque no hay ese contacto físico como pues en otras ocasiones, ¿no? Entonces, si es muy contrastante lo que estamos viviendo y los menores hoy entre esa dinámica, esas emociones, pues todavía no saben asimilar bien o si lo asimilan, pero tienen que ir a entenderlo poco a poco. Claro, yo creo que con el paso de los días vamos asimilando lo importante que es un abrazo de un amigo, una palmada de a tu hijo, un abrazo, un beso, cosas tan insignificantes, parecieran tan insignificantes y hoy día nos damos cuenta qué valor puede tener un abrazo, qué valor puede tener una palmada, qué valor puede tener un beso. Hoy día te extrañas el trabajo, extrañas estar en oficina, extrañas estar con los amigos, extrañas a salir a departir con ellos. Hoy día te das cuenta qué tan hermosa es la vida, ¿no? Qué tan valiosa es la vida y hoy día todas la podemos cuidar con simplemente protegernos, cuidarnos, no ser uno más del montón que les vale gorro los llamados de las autoridades que siguen saliendo, siguen andando como si no pasara nada, ¿no? Hay que hacerlo por nuestros niños, hay que hacerlo por ellos, hay que cuidarnos por ellos para que esa pesquilla ya termine. Así es, pues que seguramente este 30 de abril se va a programar para otras fechas cuando eso termine, hay muchas cosas que están pendientes ya que con esta contingencia pues todo está suspendido, cancelado, como todos los eventos, los festejos del día del 50 aniversario de Cancún, el día del niño, bueno, todo, seguramente todo se va a reactivar en unos meses, así que hay que tener pacientes, hay que seguir conservando la calma y pues permanecer en casa, es eso porque los contagios están a la orden del día, cada vez están duplicando pues de manera acelerada. No, sí, aumenta día a día la cifra. Te repito, yo creo que hoy como niños disfruten la niñez, los papás disfruten a sus hijos, háganle algo especial a los niños. Esto pronto va a pasar, al paso que vamos seguramente ni el Día de las Madres van a celebrar, yo lo veo muy difícil, ya están pronosticando quizás hasta junio, ya ves que la reactivación de los hoteles se están programando para julio-agosto, la temporada, una temporada alta, lo volveremos a ver hasta en el 2021, 2022 quizás. Hoy día vamos a disfrutar a nuestros niños, a nuestras niñas en México totalmente, y cuidarnos para que esto pronto acabe y regrese el bullicio en las escuelas, las carreras en las calles, los papás corrieron a llevar al desayuno. Yo creo que igual que la mayoría, queremos que pronto acabe esto, pero también está de nuestra parte de ponerle, de hacerle caso a nuestras autoridades, de no salir, si no saliéramos, créeme que esto pronto acabaría, pero mientras la gente sea irresponsable, esto va a continuar así. Así es, bueno, don Abel nos dice, pues, acatando las normas del protocolo del sector salud, estando en casa, ya habrá tiempo para festejar. Saludos para ti, Sergio, para una servidora, y para nuestro amigo Jonathan también, que le mandamos saludos festejando seguramente a sus chiquitines en casa. Seguramente, siempre se le ocurre algo creativo para ellos, ¿no? Sí, seguramente le están preparando bonita, el pastel y todo eso, ¿no? Una albercada hoy día. Sí. Pues, Sergio, hoy nos quisimos pasar este día del Día del Niño comentando, pues, la situación de que son festejos artísticos hoy, pero como tú ya lo vienes, lo recalcaste, los papás, las mamitas en casa seguramente van a preparar comida rica al gusto de ellos, organizar, pues, alguna actividad, algún momento de alegría para que los niños la puedan estar pasando mejor. Y hoy, que es el Día de los Niños y de las Niñas, pues, sea un momento agradable, de mucho amor y de mucha fraternidad entre la familia, que es lo que se requiere en estos momentos. Entonces, seguramente ese aislamiento social está provocando ese efecto también. Sí, el aislamiento social, al final de cuentas, no va a salir como crecimiento, como personas, como seres humanos, ¿no? Es importante que no perder la calma en estos momentos. Quisieras salir, hacer tu rutina de todos los días, pero no, hay que aguantarnos, hay que esperar que pase esto. Y repito, hoy día las redes sociales nos permiten estar y saber de todo. Hay muchos programas que van a estar transmitiendo para niños, ¿sabes? Payasos, magos, muchos eventos a través de las redes sociales. Digo, no sé, pero los niños tienen para que administrarse este día. Y los papás colaborar con las palomitas, con los refrescos, no sé, hacer actividades para que no se les olvide, que este día sea especial para los niños, pero de una manera, valga la redundancia, de una manera especial, ¿no? Porque no pueden salir y ese, pero en casa pueden hacerlo un día inolvidable. Y repito, quizás darle un reconocimiento a esos niños como papá, hacer un diploma imprimible y por ser niños valientes, estar con nosotros en casa permaneciendo mientras pase la tormenta. Así es, Sergio, pues desde aquí, desde Cancún Channel, les mandamos un puertísimo abrazo virtual, ahora ya son los abrazos virtuales, besos virtuales a todos los niños de Benito Juárez, de Quintana Roo, del mundo, que seguramente pues hay situaciones extremas, algunos niños las estarán pasando también con mucha carencia, con muchas necesidades, pero pues esto es así, así es la vida y así nos tocó vivir en diferentes cuestiones. Y lo que deseamos es que en el corazón de todas las personas, de los adultos y de los niños, se siembre el amor, la felicidad y pues darle una buena cara a esta situación de crisis para salir pues adelante de todo esto. Exactamente, yo creo que hoy justo hay que apoyar a nuestros niños, apoyar a nuestra juventud, apoyar a los seres humanos que podamos, como bien dices, a todos nos toca vivir de manera diferente, ¿no? No podemos olvidar a esos que están en las regiones donde no tienen ni la comida quizás del día, no tienen manera de enterarse, no tienen internet, no tienen manera de cómo pasarla, pero al final de cuentas eso tiene que pasar y más adelante ya habrá manera de celebrarlo. Un abrazo Tony y felicidades a todos los niños, igual a ti un abrazo a la niña que llevas adentro. Siempre la saludo y la felicito igual para ti y para todos los niños. Nos vemos amigos y hasta nuestra próxima conexión a las 6 de la tarde en nuestro resumen de las 6. Sergio, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.